Hablar de participación, democracia y derechos puede parecer hablar de fantasías en el contexto actual. Impregnado de inhabilitaciones, monopolios comunicacionales, imposiciones, amenazas, persecución, represión, criminalización. Los ciudadanos y ciudadanas nos hemos convertido en seres impotentes ante esta crisis. Y es verdad, lo somos. Si lo vemos desde aquí arriba. Pero más adentro, más adentro, aquí. Y este ciudadano decidió cambiar la perspectiva. En lugar de ver la totalidad, vio a su lado. Y decidió apoyar a una víctima de la persecución política. Gracias a ella, conoció una comunidad necesitada y, con ayuda, creó comedores y talleres educativos. Aquellos escucharon lo que hacían y se ofrecieron a donar productos. En la comunidad, conocieron de cerca casos de violaciones de derechos humanos. Documentaron, denunciaron y difundieron. Así, encontraron más apoyo y pudieron tomar acciones legales que ayudaron a los afectados. Su labor alcanzó otros oídos y su voz llegó a instancias internacionales. Se organizaron más, se formaron, ajustaron sus metodologías de acción, educaron a otros sobre derechos humanos y ahora, ellos replican el mensaje. Su labor se expande. ¡Todo esto fue solo aquí! Imagina, se ocurriera en todas partes. ¿Que quién es esta persona? Nadie es diferente. Esta persona eres tú. Y todo esto comenzó cuando te hiciste una pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi comunidad? Tu voz no va a cambiar el mundo en un solo día. Pero tus acciones pueden impactar en quienes te rodean. Y si en este contexto, ese pequeño cambio es posible, vale la pena apostar por él. Fortalezcamos el tejido social para construir futuro. No dejemos que se normalicen las violaciones a nuestros derechos. Sigamos trabajando a pesar de la adversidad. La fuerza de la acción da esperanza. Hazte la pregunta y da un paso al frente. Ciudadanía activa.